hola hola amigos de mundo android manía bienvenidos a otro vídeo tutorial hoy les traigo el método del tutorial paso a paso para rotear nuestros teléfonos moto el t modelo 2015 este es el nuevo motor el nuevo moto de de motorola que viene en versión 4g a continuación vamos a describir paso a paso cómo vamos a hacer este proceso de root este proceso de root nos sirve para cargar juegos que requieren de permisos de administrador y muchos otros programas y personalizaciones que requieren de ser usuario root en nuestros teléfonos para este para realizar este procedimiento no necesitamos hacer copia de seguridad debido a que el teléfono va a conservar los aplicativos y los programas que tenemos instalados en ese momento las recomendaciones para poder hacer este procedimiento es tener habilitado el modo de depuración usb tener habilitado el desbloqueo o en tener desbloqueado el bot loader si no tienen desbloqueado el bot loader en mi canal encontrarán el procedimiento para esta referencia y para las demás bueno vamos a proceder a hacer la habilitación del modo depuración usb y el desbloqueo del modo o en entramos a ajustes y nos vamos a la última opción donde dice acerca del teléfono ahí entramos y en la última opción donde dice el número de compilación vamos a hacer clic muchas veces hasta que él nos diga que ya están las activadas las opciones de desarrollo ahí nuevamente nos vamos atrás ajustes y ahí vemos que ya nos aparece en la opción de desarrollo buscamos la opción de depuración usb la seleccionamos le damos a aceptar luego le damos habilitar el desbloqueo hoy esto es muy importante porque sin estas dos opciones no nos va a funcionar el procedimiento root perfecto ya con esto podemos proceder con el siguiente paso bueno lo que vamos a hacer es conectar el teléfono al computador para pasar el archivo del super su el cual es el que nos va a hacer que nuestro teléfono sea usuario root entonces lo vamos a copiar vamos a buscar en equipo nuestro teléfono ahí vemos que nos reconoce el teléfono como almacenamiento interno y vamos a pegarlo acá si no nos reconoce no reconoce el teléfono ahí también les dejo el motorola device manager para instalar los drivers y que el teléfono sea reconocido por nuestro computador vamos a desconectar el cable usb y vamos a apagar el teléfono perfecto ya está apagado ahora vamos a entrar en modo fastboot para entrar en modo fastboot mantenemos oprimido el botón de volumen abajo y presionamos sostenido también el botón power hasta que nos aparezca el menú que vemos a continuación bueno una vez estamos en modo fastboot conectamos nuestro teléfono yo les recomiendo que esperemos unos 30 segundos hasta que nuestro teléfono sea reconocido por el computador bueno vamos a descomprimir este archivo el plata form tools que en realidad es la carpeta del adb tools que ya todos conocemos o algunos de ustedes cuando que ya hemos hecho procedimientos anteriores y vamos a copiar el twrp la imagen vamos a pegarla dentro de la carpeta perfecto ahí ya la pegamos dentro de la carpeta bueno ahora vamos a abrir la ventana de comandos para abrir la ventana de comandos le damos clic derecho sobre los la la ventana y el chip sostenido y clic derecho y escogemos la opción ventana de comandos acá otra opción es copiamos la ruta de la carpeta por ejemplo para sistemas operativos como windows xp que nos da la opción del chip abrimos y abrimos la ventana de comandos ahí vemos que tiene una ruta diferente y le damos visitamos cd y pegamos la ruta de la carpeta el automáticamente nos quedará ubicado en la ruta correspondiente entonces cualquiera de estos dos métodos es válido para realizar nuestro procedimiento perfecto ya estando acá vamos a digitar el comando para cargar el recovery el twrp en nuestro teléfono el cual nos va a ayudar a instalar el super sub entonces vamos a digitar flash boot fast boot flash recovery y el nombre del archivo que en este caso es twrp guión moto e guión lt punto img perfecto ahí le damos enter y él nos carga el recovery en nuestro teléfono motorola ahora lo que vamos a hacer es entrar precisamente en modo recovery vamos a desplazarnos con la tecla volumen más volumen menos volumen más hasta llegar a la opción de recovery mode y con el botón power vamos a seleccionar para entrar al team win recovery proyecto ahí vemos que ya nos carga el team win recovery proyecto y vemos pues todas las opciones que trae este recovery que es muy bueno por cierto lo recomiendo bueno entonces la opción que vamos a utilizar acá es la de instalar la primera opción que dice instalar bueno entonces vamos a seleccionar la opción de instalar y vamos a buscar entonces ahí nos muestra todas las carpetas que tienen nuestro dispositivo vamos a seleccionar el update super su y le vamos a dar suite confiar tu flash para cargar los archivos en el teléfono a ella no se está cargando y nos dice que el proceso fue completa sucesión ahí vamos a seleccionar la opción de reboot system y esperamos a que el teléfono cargue en algunos casos es necesario esperar unos unos cuantos minutos el teléfono se va a demorar un poco arrancando entonces no se preocupen si se demora un poco porque el procedimiento pues así lo amerita ahí nos dice que está actualizando android porque está cargando el super su y ya entramos al sistema operativo vámonos a ir al menú de iconos y vemos que ahí ya tenemos instalado el super su el super su es el que nos va a administrar las administraciones que requieren permisos root perfecto bueno vamos a hacer la comprobación con el root checker ustedes lo pueden instalar desde el play store este programa nos sirve para verificar si nuestro teléfono efectivamente es root ahí esperamos a que cargue un poco él en este momento está solicitando permisos de administrador para poder validar que seamos usuarios root perfecto ahí vemos que ya nos pide permisos le damos permitir si nuestro teléfono no fuera root no nos saldría esto de dar permisos y nos dice con gratulación nos dice que nuestro teléfono ya es usuario root perfecto bueno amigos esto es todo por hoy espero les haya sido útil este vídeo recuerden que estaré disponible en los comentarios a atender las dudas que tengan y gracias por su atención chao si este vídeo te fue útil como forma de agradecimiento puedes regalarnos un like y suscribirte también puedes compartirlo puedes revisar en nuestro canal más vídeos de tu interés y también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales